Hola, ¿eres un Blink? A lo mejor soy demasiado mayor como para ser un Blink, pero he de admitir que me encanta Blackpink. Por ejemplo, creo que su videoclip Kill This Love es de lo mejor que se ha hecho nunca. Es por esto que ha realizado un artículo en el que incluyo las mejores canciones y actuaciones de Blackpink. Hay actuaciones desde el festival de Coachella, desde una gira que hicieron por Japón a alguna actuación televisiva. Tenéis un enlace en el vídeo para que veáis estas canciones. Es impresionante. También he incluido un enlace para que lo leáis en inglés y también he incluido otro enlace para que veáis entrevistas con las componentes de Blackpink. Hay que felicitar a las personas que hicieron el casting de Blackpink porque las chicas son extremadamente talentosas. Jenny, Jisoo, Rosé y Lisa son ahora iconos globales y están rodando campañas para las mejores marcas como Bulgari, Yves Saint Laurent, Chanel o Samsung. Al principio iban a ser nueve chicas y se iban a llamar algo así como Ping Pang, Pang Rosa. Al final se quedó en Blackpink. El grupo nació hace cuatro años y ahora en octubre de 2020 van a sacar un nuevo disco, una película y son incluso portada de la revista L de Estados Unidos. Bueno, podéis ver todo esto en los enlaces que os he dejado en el vídeo. Espero que os gusten mucho. Recuerda que mi blog principal se llama Blog Ser un Tusitala. Historias únicas de diversa temática para evitar caer en el tedio y en la mediocridad. Muchas gracias. 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 Gracias.